vamos a ver cómo se usa la tabla de probabilidad normal vamos a trabajar con una normal de media cero y de biación típica 1 en la tabla como hemos visto te dan la probabilidad cuando la media es cero, esto es lo que te dan y te dan el área que hay, desde el número este para acá entonces como empieza en cero la tabla en los valores interiores empieza en 0,5 por lo que el área del cero para abajo es 0,5 la primera era que te dan es la probabilidad de que z que es una normal de media cero y de biación típica 1 valga menor o igual que cero pues eso es 0,5 ¿vale? primero tengo que ponerlo en un examen pero que en vez de medirte lo de de cero a diez te lo medirán de menos cinco a cinco cero en la nota de la mitad la mitad de la gente estaría por debajo del cinco vamos supuestamente la otra mitad estaría por encima ahora si te digo cuál es la probabilidad de que z sea menor o igual que uno pues buscas el uno en la tabla a la izquierda tiene unidades y décimas y arriba centésimas pues busco unidades y décimas 1,0 y la primera columna que es el cero es 0,8413 ¿eso qué quiere decir? que el área que hay del uno para la izquierda es 0,6413 o sea que los 64,13% de la gente para esta variable supongo que fuera la nota del examen le vale menos de uno te puedes ir probabilidad de que z sea menor o igual que dos pues te vas al dos y mira 0,9772 como ves ya a partir del dos está casi relleno quedaría aquí una cosita música pues 0,5 está aquí el 0,972 está aquí sería todo esto ¿eso qué quiere decir? que es muy raro que alguien tenga en una distribución de probabilidades en media cero y de cien típica 1 un valor mayor de 2 gente rara 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 o te pones yo que sé z menor o igual que 1,65 ¿cómo se calcula eso? te vas a la tabla a la columna y pones unidad y décima te va al 1,6 y dentro te vas al 5 en la centésima 1,65 sería 0,9505 está aquí bien ¿no? bien y fácil tirado, supado lo más fácil del mundo no hay nada más fácil ¿vale? y eso realmente tú has dicho que por ejemplo p de ceta menos de 1 0,84 ¿vale? eso se lee en por ciento ¿no? tú me has dicho que hay gente que lo lee en por ciento pone 84,13 por ciento 84,13 entonces ¿hay la probabilidad de que sea de la misma de la misma que dos? sí a ver es más probable que te encuentres gente menor de 1,90 que menor de 1,60 hay un grupo ahí más de 1,60 y 1,90 que estás añadiendo aquí bien ¿no? eso voy a poner eso voy a poner